21 puntos en disputa, 7 partidos por jugar. Es lo que resta en la etapa de clasificación para los Guerreros del Sur. En este momento, 5 puntos es la diferencia con el cuarto lugar. Los generaleños les falta recibir a Carmelita, Herediano, Zapriza, Guadalupe y tienen que ir a Cartaginés, Grecia y Santos. Cuatro partidos son contra rivales que en este momento están por encima en la tabla. Herediano, Zapriza, Santos y Guadalupe. La esperanza está intacta de lograr la clasificación. Estamos a siete juegos, donde pueden pasar muchas cosas y hay que afrontarlo con toda la energía, la responsabilidad del caso. Y mostrar también el orgullo, porque estas cosas que han pasado en estos partidos, que desperdiciamos puntos, obviamente que nos duelen. Los generaleños se reciben a Carmelita el fin de semana en la primera de siete finales.